Nos hemos trasladado hacia una de nuestras hermosas playas salvadoreñas, estamos hablando de Playa El Zunzal, ubicada en Tamanique en el kilómetro 45. A mis espaldas tengo una de las espectaculares vistas que los invito a disfrutar y por supuesto a compartirles una serie de consejos ideales para estas merecidas vacaciones. La playa te ofrece comodidad y una diversión garantizada. Desde el occidente hasta el oriente de nuestro país extiende nuestra costa. Muy codiciada por extranjeros. Ahí podrás disfrutar del calor del verano, ricos mariscos y la frescura de la bebida. Además de las tradicionales minutas o mango en flujo. Playa, lago, montaña o pueblo. Nuestro país sin duda ofrece una gran variedad de lugares para disfrutar en estas merecidas vacaciones. Y por eso es importante que tú planifiques con tiempo el lugar hacia donde te diriges porque de eso depende en gran medida que tu viaje te deje un buen sabor de boca. Si te decides por la montaña debes ir con mentalidad todoterreno para caminar y disfrutar del paisaje. Respirar aire puro y contemplar hermosos destinos como los amaneceres y atardeceres que quedarán guardados en tu memoria. Mientras que si lo tuyo es el pueblo, zonas como la Ruta de las Flores que te dirige hacia Taco, Apaneca, Huayúa y demás te harán admirarte de la naturaleza. Es ideal que visites construcciones arquitectónicas llenas de historia que te harán descubrir la riqueza cultural de nuestro país. Como has podido observar, nuestro país ofrece una riqueza y una belleza natural de flora y fauna. Por eso te invitamos a que en estas vacaciones hagas un recorrido por todo nuestro El Salvador.